Vamos a postular para que nos siga ayudando. Hay varias opciones, alternativas. Seguramente el secretario de Hacienda va a hablar con él con ese propósito. Lo que queremos dejar de manifiesto es que no hay un cambio en la elección del director del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, es más de lo mismo, es lo que se ha venido aplicando durante todo el periodo neoliberal. Se ponen de acuerdo con el visto bueno de Estados Unidos y así eligen. Es lamentable que esto siga pasando, no hay cambios. Y vamos a buscar opciones, desde luego consultando a Gerardo, que es un buen servidor público, preparado, de los economistas con más sensibilidad social.